Tu sabes lo que yo quiero Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Sabes que me tienes loco Y aunque lo disimulas Se te nota en la mirada, corazón Y al mover esa cintura Que quieres algo conmigo No sé qué te está aguantando Vamos que esta noche es larga, corazón No me sigas preguntando Y tu sabes Tu sabes lo que yo quiero Quiero un beso de tu boca Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Tu sabes lo que yo quiero Quiero un beso de tu boca Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Vamos, dame el menú un chance Para robarte un beso No sé qué te está aguantando, corazón Sienta claro que te interesa Y tu quieres algo conmigo No sé qué te está aguantando Vamos que esta noche es larga, corazón Y no me sigas preguntando Tu sabes lo que yo quiero Correr mis manos por tu cuerpo Correr mis manos por tu cuerpo Tu sabes lo que yo quiero Es que tú sabes muy bien Cuál es mi deseo Correr mis manos por tu cuerpo Convertirme de tu piel Todito un viajero Tu sabes lo que yo quiero Voy a sacar Voy a sacar Esa fiera callada Que llevas dentro Correr mis manos por tu cuerpo Si cuando te toco Fuego en tus ojos veo Oye Luisito Estamos en Histeria Oye Víctor Gabriel Ahí va eso Ajá Lo sabes tú Y lo sé yo Que con un beso te desesperas Yo sabía que querías Y solo no aguantarías Y hoy se acaba esta espera Lo sabes tú Y lo sé yo Que con un beso te desesperas Y despacito y paso a paso Amarte a cámara lenta Tú sabes Tú sabes lo que yo quiero Si con el rosa de tu piel Estalla mi cuerpo Correr mis manos por tu cuerpo Quiero poner en descontrol Todo este deseo Tú sabes lo que yo quiero Que me dejas algún día muchachita Robarte un beso Correr mis manos por tu cuerpo Y llevarte a la cima del cielo Tú sabes lo que yo quiero Quiero un beso de tu boca Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Tú sabes lo que yo quiero Lo que yo quiero Quiero un beso de tu boca Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Tú sabes lo que yo quiero Tu sabes lo que yo quiero Gracias.